Este día quiero elogiar a todo buen padre y a toda buena madre que han sabido permanecer al lado de sus hijos a pesar de los tiempos, sean estos tiempos buenos o sean estos tiempos malos, aquellos que han sabido permanecer y han sabido sacrificarse por sus hijos, pero también te quiero advertir que no ames a tu hijo para muerte y tú te preguntarás qué quiero decir con eso de que no ames a tu hijo para muerte, algunos padres llegan a amar y a idolatrar a sus hijos a tal punto que los ven perfectos, a tal punto que los ven infalibles y esta condición es una condición extrema a la cual nuestro amor no debe llegar, nuestro amor debe ser equilibrado y balanceado e identificar exactamente las cualidades, las bondades así como los defectos en la vida de nuestros hijos, tú tienes que discernir cuando tú estás amando a tu hijo para muerte en lugar de amarlo para vida, por ejemplo cuando tú les permites que ellos te hablen faltándote al respeto y tú no los disciplinas, tú los estás amando para muerte y no para vida, los padres a veces no preparan a sus hijos para las duras realidades de la vida, debemos entender que nosotros tenemos que establecer normas de disciplina y en algunos casos de disciplina estricta con nuestros hijos para que precisamente estén preparados para la vida, de no hacerlo nosotros posiblemente estemos sembrando semillas de rebelión y de rebeldía en el corazón de nuestros hijos, aspectos que posteriormente irán a repercutir en la vida misma de ellos, al punto que pueden llegar a pensar que las normas y reglas no son aplicables para ellos, tú puedes estar propasándote en tu amor con ellos, por ejemplo cuando tú quieres que nadie más los toque con nadie más se relacione o cuando ellos llegan a la edad de contraer matrimonio, tú piensas que nadie es digno para tu hijo, tú definitivamente te propasaste en esa protección y en ese amor, así que tal vez tú seas demasiado escogedor, pero con esa tu actitud tú te estás propasando y llegas a lastimar la vida de tus hijos y en realidad no los estás ayudando, lo que tú necesitas hacer es estar cerca de ellos, lo que tú necesitas hacer es ser guía de ellos, estar presente en los principales eventos de la vida de tu hijo tal cual María estuvo en los eventos de la vida de Jesús en su nacimiento y en su muerte, respalda a tus hijos como María lo hizo con el suyo y nunca abandones a tus hijos, que ellos sepan que siempre pueden contar contigo, que el Dios Todopoderoso bendiga tu vida, bendiga tu entrada y tu salida, si Él lo permite nos vemos en un próximo programa de 1x3.